Hola amigas y amigos de la CAMP, soy Rafael Urrejola, fenólogo de Viño Undurraga y hoy les voy a presentar un vino que les va a llegar a los socios de este mes que es el TH Sauvignon Blanc de Limarí, año 2019. Estoy justamente muy cerca de la zona de Limarí, aquí en el norte de Chile y les voy a hablar un poco de este vino, primero de la línea TH que hoy día estamos haciendo ya 17 vinos en esta línea de 13 regiones distintas de Chile por lo tanto estamos abarcando, si no son todos, la mayoría de las regiones más interesantes para hacer vino en nuestro país. TH son solamente pequeñas parcelas, pequeños lugares muy especiales donde podemos producir vino de alta calidad, alto carácter y mucha identidad y siempre muy bajas y limitadas producciones. Es el caso de este vino, que no solo viene del Valle de Limarí, que ya per se es un valle muy interesante, muy bueno sino que viene del viñedo más costero de este valle, un viñedo que está muy pegado al Parque Nacional Fray Jorge por lo tanto de condiciones climáticas y de suelo muy particulares y muy interesantes un clima costero como hoy, digamos, muy nublado a las mañanas, algo de sol en la tarde fresco, frío, especial y muy bueno para la producción de un Sauvignon Blanc de alta calidad y el suelo de este viñedo es muy particular, es un suelo de roca calcárea algo muy poco usual en Chile, muy común en zonas donde se producen los mejores vinos blancos del mundo en Europa y bueno, logramos hacer este vino con características también muy excepcionales un vino muy floral, muy aromático, que muestra todo el lado armónico, floral, frutal y algunas notas de pólvora en el Sauvignon Blanc y una boca muy interesante, muy angular, un vino muy fresco, muy mineral que habla mucho de su origen y que bueno, los invito a disfrutar este mes